Hola, soy Mónica Lopera, quiero enviarle un saludo muy grande a todos ustedes, a todos los amigos de Masbono.com Quiero invitarlos a que no se pierdan La Tusa, una serie increíble, se van a divertir, se van a emocionar, van a llorar se van a desconectar después de un día largo de trabajo, así que no se la pierdan, La Tusa todos los días en Caracol Mis redes sociales, bueno eso lo tengo en Instagram, y soy la Lopera, besos